Como este portal se suma también la unión de la ruta 83 y 73, estoy convencido yo de que apenas un vehículo cruce, todos van a cruzar para acá. El turista no va a perder el tiempo, digamos, se vienen a veces de semejante distancia, de miles de kilómetros, y no va a perder la posibilidad de arriesgarse, entre comillas, de cruzar de un paisaje tan diferente como son entre Quebrada y Yunga. Y en ese sentido estamos convencidos de que Libertador tiene que convertirse en un lugar clave en la visita, sobre todo aquellos que vengan desde el sur y vayan cruzando el Parque Calilegua, toda la ruta 83, hasta terminar en la Quebrada. Y obviamente los que pasen van a cruzar indefectiblemente por nuestra ciudad. Yo vuelvo a hacer el llamado, que lo he hecho desde el principio de esta gestión, a los empresarios hoteleros que se acerquen. Tenemos buena gastronomía, tenemos buenos lugares para poder reponer las energías, hay guías de turismo, inclusive con el Parque Calilegua estamos por trabajar, vamos a hacerlo ahora en el mes de febrero, en un proyecto conjunto de mejorar o presentar nuevas alternativas de transporte al Parque Nacional Calilegua. Vamos a convocar a las agencias, vamos a ver la fecha, esto ya está hablado con gente del parque, donde las agencias de manera conjunta van a poder ofrecer el circuito Libertador Parque Nacional Calilegua. Obviamente todo reglamentado, con un precio acorde, para que sea de fácil acceso para quienes nos visiten. Cosa de que el turista que no toma el colectivo de las 8.30, tenga a lo largo del día la posibilidad de trasladarse, de ir y volver en cualquier momento del día. Creo que eso es muy importante. Con respecto al acceso sur, no solamente, al menos desde el área, el proyecto no termina con esto, o nuestra intervención, digamos, en lo que va a ser la información al turista, la recepción, el montaje de este portal, sino también que yo ya he entrado en contacto con otras instituciones, teniendo en cuenta el espacio que tenemos como sala de exposición. Yo mañana estoy yendo a Salta, tengo una reunión con el director del Museo de Ciencias Naturales de la UNSA, donde, mediante un proyecto, yo le voy a presentar, primeramente, lo que es este lugar, las posibilidades que tenemos de desarrollo turístico, las puertas que se están abriendo, y pedir, en cierto modo, cómo ellos pueden ayudarnos para que nosotros podamos tener una muestra permanente. Hablo, por ahí, de un carácter de donación, de algo referido a la naturaleza de Yunga. O sea, ese lugar, en mi proyecto, tiene que ser un lugar de visita, un lugar donde el turista por ahí va al parque, pero también encuentra ahí toda la información referida a Yunga, especialmente a lo que es la biodiversidad, fauna, avifauna, especies arbóreas. Esto también ya lo hemos hablado con el Instituto Miguelillo de Tucumán. Si bien por ahí son gestiones, que no las hago públicos porque llevan tiempo, pero ya están, digamos, gestionadas, y yo creo que hasta antes de la mitad del fin de año estaremos viendo esto plasmado en firma de convenios. Y obviamente, tener un lugar como el que, si me permite la palabra de sueño, que sea como un museo, no nos sirve solamente para el turismo, sino también para la parte educativa. Así que creo que se viene un año de grandes cambios, y obviamente, siempre con el esfuerzo y la convicción de que podemos tener una ciudad y una ciudadanía mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!